Sí, buenas tardes, mi nombre es Gabriel Colina, vinimos a representar a Uruguay con la escuela Soriungi, trajimos tres danes, tres competidores danes y un competidor UPS, venimos siempre al torneo del bonaerense, ya es un clásico para nosotros, en nuestro cuarto año siempre nos reciben muy bien y estamos muy contentos de estar acá, siempre buscando experiencias en los torneos que tienen muy buena calidad de competidores y nivel organizativo, para ir aprendiendo y sumando experiencias para que en Uruguay podamos crecer también. Llegamos el viernes con una delegación de cuatro competidores en dos autos, compuesta de Andrés Lucheñú, segundo dan, adulto, primer dan Diego Arocena, adulto, y Melanie Cáceres, primer dan juvenil. Estamos por competir en danes aún y venimos muy bien, venimos contentos, descansados y con ganas de hacer el mejor esfuerzo posible. Soy Walter Peña, sexto dan de Tecondo ITF, soy actualmente el técnico principal de la selección paraguaya, vinimos al torneo del Master Pini por una invitación que él nos había invitado, vinimos, la delegación estuvo compuesta de 65 personas y 35 competidores. El torneo estuvo excelente, la organización, todo ahora, nos sentimos muy satisfechos y muy bien atendidos. Estamos muy conformes, obtuvimos varios primeros puestos, segundos y terceros. Como en toda la competencia, a algunos les fue bien, a algunos mal, pero en línea general, la delegación paraguaya tuvo una destacada participación. Bueno, la verdad, muy contentos, en la décima octava edición del torneo bonaerense, un nombre que, digamos, estamos pensando en reformarlo, ya que es bonaerense porque se organiza desde la provincia, conurbano, pero como todos los años, contentos porque participó Paraguay, Uruguay, países en los cuales nosotros no solo tenemos una amistad, sino que entendemos que tenemos una necesidad de seguir desarrollándonos en la parte deportiva y estos intercambios hacen que la región empiece a crecer, que Sudamérica tenga estas posibilidades. Después, la verdad, desbordado por la cantidad de competidores. Creo que esta edición superó todas las ediciones. Nosotros en la decimosexta tuvimos 900 competidores, que fue la cantidad máxima que hemos logrado, pero todavía no hicimos el reconto total, descripto, pero creo que ampliamente superamos los mil competidores. Diez áreas de competencia desarrollándose en puntualidad con los horarios preestablecidos de llamados, de pesaje, más dos áreas laterales que teníamos de armado de llaves. Hacían un total de 12 lugares que habían taekwondistas desarrollando la forma, la lucha o el pesaje de inscripción. La verdad, en un marco muy bueno con instructores que la verdad supieron entender que el espacio estaba justo, ayudaron y colaboraron para que los chicos puedan, digamos, crecer en un evento, digamos, porque hay que darle lugar, hay que entender que cuando hay tanta cantidad de competidores y un chiquito tiene 6 o 7 años, el marco para él es mucho más grande, pero todos colaboraron. Agradecer enormemente a los jueces, 100 umpires que nosotros desde la mañana hemos puesto en el evento y están todos trabajando, colaborando para que se termine el torneo. En la parte del equipo, 10 equipos van a ver compitiendo, eso marca una tendencia linda. Un sistema nuevo que implementé, que es un equipo mixto, esto no se había hecho hasta la actualidad, en el cual tres masculinos y un femenino se van a enfrentar en equipos con el sistema internacional, en la cual son sumas de jueces. Así que todo eso dio como un marco al torneo bonaerense en el cual podemos decir que seguimos superando algunas cosas de la etapa anterior, que es lo que buscamos, y agradecer a las delegaciones que vinieron desde tan lejos, desde Argentina, Santiago del Estero, Río Negro, La Patagonia, Corrientes, Santa Fe de varias localidades, Entre Ríos, Córdoba, no me quiero olvidar de alguna, pero la verdad fueron muchos los instructores que apoyaron de la provincia, muchas escuelas invitadas de otras organizaciones, eso también marca la relación que tenemos con otros instructores, algunos pertenecientes a esta línea técnica y otros no, pero finalmente todos hacemos y tenemos la misma pasión que se llama taekwondo, así que contento que ellos nuevamente hayan postado a la edición de décimo octavo del torneo bonaerense. Y bueno, lo último que quería mencionar es esto que innovamos, está bien, de transmitir el programa, hace una semana que venimos dando señales de lo que va pasando en el día de ayer, todas las pautas que se iban a desarrollar hoy, y en el día de hoy comenzó muy temprano informando a la gente, es más, informamos hasta las cercanías que había unos cortes por una maratón, la gente que estaba en la tribuna podía interactuar, unos carteles que le mostraban si era final, le iba diciendo la llave en qué situación estaba, eso creo que fue un paso también importante para el crecimiento de la gente que no conoce el taekwondo, de acercarla al taekwondo y entender un poco más el sistema que para aquellos que lo practicamos y lo hacemos en la parte deportiva, entendemos cómo es, pero para muchos que vienen como invitados a ver, no sabe qué está pasando, así que cerrar con eso y por último agradecerte enormemente haberte acercado, a llevar estas imágenes, a hacer los reportajes a todos los que vinieron de muy lejos, es muy lindo uno tener la posibilidad de tener una cámara adelante y poder contar lo que se hace y poder mostrar lo que se está haciendo dentro del taekwondo, porque es una actividad practicada en cada rincón de este país y es lindo que la gente lo pueda ver y cómo se desarrolla un torneo de taekwondo.